muy buen día muy buena tarde muy buena noche como me estén viendo ustedes allá pues estamos aquí trabajando preparando precisamente este seminario y lo estamos haciendo con la idea de colocar una base para lo que son los exámenes de permanencia a veces resulta muy difícil como lo hemos venido comentando los días 8 y 23 de noviembre reconocer que me hacen falta conocimientos pero que también no he podido sistematizar muchos de ellos porque no he colocado una disciplina y las sesiones que vamos a tener aquí en línea a partir de esta nos pretende llevar y nos pretenden llevar hacia la consolidación de los saberes que debe de tener un profesor que se desempeña en educación básica estamos hablando de que trabajaremos cuatro bases cuando menos tenemos una base filosófica normativa que ya se empezó a poner en la primera sesión que tuvimos los días 8 y 23 de noviembre en el distrito federal luego por ejemplo compañeros que se incorporaron de campeche de ciudad del carmen de fortín de las flores de ciudad mendoza de orizaba luego los compañeros que en el distrito federal han asistido a las sesiones y algunos que no han asistido omito decir el nombre de la escuela pero los que pertenecen a gustavo madero que no han asistido a una sesión en vivo y esta noche iniciamos las actividades en un tono en el que pretendemos ajustar varias cosas cuestión número uno ya la mayoría de ustedes saben cómo se lleva el proceso saben ustedes que el asesoramiento examen es un proceso y que tiene momentos ya tuvimos un momento en vivo a excepción de los compañeros de gustavo madero ya tuvimos ese momento en vivo vamos a tener cuatro momentos más y uno pertenece al seminario este será el día 31 de enero y el día primero de febrero de 2015 pero a partir de hoy que es lunes 24 de noviembre de 2014 iniciamos esta etapa de consolidación a través de un diplomado de competencias docentes y sobre todo de práctica docente de aquí entonces si la primera base se ha ido colocando con la maestra alma libia que trabajaron lo correspondiente a la parte normativa filosófica en el distrito federal para los maestros del sureste la maestra patricia alcántara trabajó algunas cuestiones también y en ambos casos incluidos los maestros de tlaxcala de puebla de veracruz de tamaulipas incluidos ellos en todos esos casos se les dieron 120 reactivos los maestros de gustavo madero no tienen esos 120 reactivos iremos colocando entonces la parte filosófica normativa la parte de la psicología que se aplica en educación la parte de la pedagogía que se aplica en educación el sentido curricular con base en el acuerdo 592 y la parte metodológica que nos recomiendan a partir de los enfoques junto a esto por ejemplo temas de educación especial las sesiones del consejo técnico las ocho sesiones del consejo técnico del ciclo escolar anterior y las sesiones del consejo técnico actual tenemos un camino largo por recorrer todavía estamos iniciando estamos en muy buen tiempo qué va a suceder cuando salgan las convocatorias por ejemplo en mayo lo que va a suceder es de que aquellos compañeros que tratan de prepararse en mayo ya no les va a dar tiempo son muchos los documentos que se tienen que revisar y son muchas las condiciones técnico pedagógicas que hay que ver entonces repasamos las bases filosóficas normativas psicológica pedagógica curricular metodológica y de gestión pedagógica o de gestión educativa ahí trabajamos esas esas bases luego entonces la propia metodología que se explicó el día 8 y el día 23 el día 14 y el día 15 cómo funciona esta metodología no la voy a repetir aquí en el vídeo pero ustedes tienen una hojita donde dice cómo está funcionando la metodología cuáles son los aspectos los conceptos que hay que cuidar que hay que cuidar que ahorita para ti los va a repetir precisamente al inicio de esta sesión y cuáles son esos aspectos que hay que revisar los cinco conceptos de la pedagogía pragmática de john de hoy por ejemplo o los conceptos de la construcción del asesoramiento examen eso se va a repetir ahorita en este inicio de el diplomado tiene un costo este diplomado no tiene un costo sea lo que nosotros estamos promoviendo es que las sesiones en vivo como se acordaron por ejemplo necesitamos ir al seminario para escuchar de viva voz a grandes maestros mexicanos por ejemplo escuchar afro y lan caballero escuchar a manuel zabalete santamaría víctor hernández lozada de la pedagógica veracruzana escuchar arturo martínez martínez de la normal superior oa dolores no que es de usar que son personas que perdón pero saben mucho entonces los invitamos a que establezcamos esta primera sesión y bienvenidos maestros a todos ustedes mucho éxito porque lo vamos a tener este es el arranque